¿Qué tal? Bienvenidos una jornada más al canal de Estrategias de Inversión. Entramos de lleno en esta segunda semana de marzo al completo, en un lunes en el que las bolsas europeas han abierto a la baja y minutos después continúan así. Eso sí, con la excepción de nuestro Ivo Estrategia que abría en rojo, pero ahora se ha dado la vuelta y cotiza con ligeras alzas. Vamos a ver cómo están los índices, vamos a hablar de valores y vamos a hacerlo de la mano del analista y gestor Javier Alfallate. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Bien. Pues empezamos mirando, como siempre, a la bolsa española, nuestro IBEX 35, que como decía al principio, abría con ligeras restas, pero ahora parece que se ha dado la vuelta y cotiza, bueno, más bien plano, pero por encima de los 10.320. El selectivo español conseguía romper la cota de los 10.300 el viernes y ahora mismo está por encima. Javier, ¿crees que la demanda tendrá suficiente capacidad para dar continuidad a la subida o es posible que veamos retrocesos a corto plazo? Bueno, efectivamente, todo depende un poquito de esa tendencia y esa fortaleza que caracterizó al IBEX el año pasado, en la recta final, que la verdad es que lo hizo muy bien. Entonces, claro, ha necesitado un descanso. Yo creo que eso ya se lo ha tomado, ya ha consolidado, decimos los técnicos. Y, bueno, una vez ha pasado al 10.220, que era el punto de resistencia más evidente, y la verdad es que lo ha hecho bastante bien ya la semana pasada. Pues nada, yo creo que esto es un camino de continuidad. Es probable que veamos el primer punto de objetivo, ese que mencionábamos, 10.600. Sería un buen punto, pues bueno, como digo, de primera parada, que se corresponde con otros niveles también importantes de hace bastantes años. Y luego ya sería el 11.000. Lo que pasa es que ya el 11.000 igual necesitamos más tiempo. Pero bien, bien, bien inicio del mes de marzo. Y, bueno, yo creo que probablemente, como digo, esto sea un signo de fortaleza y de continuidad. Si nos vamos a otros índices, quizás el más importante, el S&P 500, así para ver un poquito cómo está la cosa. Pues, claro, anda en máximos. Lo ha hecho bastante mejor que el IBEX, pero bueno, ahora a lo mejor se dan un poco el testigo, ¿no? Es decir, mientras el S&P hace esa función de consolidación, ¿no? Que quizás ya la ha hecho el IBEX, ¿no? El IBEX coge el testigo. Así que, bueno, buen aspecto. Deberíamos de seguir manteniendo expectativas racistas. Es verdad que, como digo, en el S&P 500, quizás algún par de semanas, dos, tres semanas de consolidación le vendrían bien, ¿vale? Bueno, esto no va a ser subir todos los días o todas las semanas. Pero, bueno, al margen de eso, quizás, pues eso, un poquito de consolidación en el corto plazo, sí que deberíamos de mantener, pues, una visión alcista, porque parece, ¿no?, que es por donde tira al mercado y tiene fuerza. Pues, visión alcista para nuestro IBEX 35. Vamos a mirar a otro índice europeo, al Eurostock 50, porque, igual que ocurría el viernes pasado con Wall Street, hoy el principal índice europeo abría la baja. Los recortes llegaban, creo, por encima del 0,70, lastrado por los valores ligados, como decía, como en Wall Street, al sector de los semiconductores. Eran, esta mañana, ASML e Infineon, los que más caían en la bolsa europea. Javier, ¿crees que el sector, bueno, podría estar perdiendo fuerza técnica o crees que simplemente se trata de una recogida de beneficios puntual por parte de los inversores? Claro, pues, como siempre, tendremos que preguntarle al gráfico, ¿no?, a ver qué nos dice y, mira, por ejemplo, muestro el ETF que replica a, bueno, a los semiconductores en Estados Unidos. Es verdad que el viernes bajo un 4%, pero, claro, eso es relevante, pues, dado la tendencia al gráfico, ¿no?, que tiene, pues, no, no es muy relevante, aunque nos sorprenda, ¿no?, un 4%, es que es una cantidad, 100 por antes, sí, pero es que fíjate de dónde viene, ¿no? Entonces, es normal, es normal este tipo de movimientos, de subir, por ejemplo, 4 y bajar 2, ¿eh? Entonces, bueno, y eso en esa proporción, claro, es decir, ha bajado un 4 y apenas, como quien dice, se ha notado en el gráfico, ¿no? Entonces, parece más bien un movimiento normal, ¿vale?, que de momento no cambia nada, ¿eh?, que puede seguir, pues, esa consolidación, evidentemente, ¿vale?, yo creo que sí, que puede seguir un poquito más, mencionabas a SML, pues, mira, por ejemplo, claro, pues, similar, ¿no?, un poquito peor, pero similar, ¿no?, a, bueno, pues, a ese movimiento que veíamos el viernes, claro, ahora lo recogemos aquí el lunes, ¿no?, en Europa, pues, nada, un movimiento de, simplemente, de consolidación, para, digamos, esa distancia, ¿no?, que se habían distanciado mucho de este tipo de gráficos, ¿no?, este tipo de acciones de sus medias de 30 semanas, ¿no?, que al final es un poquito, pues, lo que nos marca la tendencia y lo que nos dice si esto está sobrecalentado, ¿no?, y, en efecto, cuando esa distancia es mayor del 10%, habitualmente, ¿no?, pues, a ver, puede seguir subiendo, evidentemente, pero a partir del 10%, ya a lo mejor deja de ser una oportunidad de entrada, ¿no?, porque ya a lo mejor ya se nos ha ido mucho y ahora merece la pena esperar, ¿no?, pues, yo creo que es lo que pasa con SML, infinidad, no es que directamente es un valor débil, que a lo mejor, pues, no sería interesante, ¿no?, tener en cartera, pero SML yo creo que sí, dado el aspecto que tiene, pero si no lo tengo, yo me esperaría un poquito más, ¿eh?, esa zona a lo mejor es 840, con esto peen 742 aproximadamente, ahí puede estar, ¿no?, pero que el movimiento de construcción puede continuar, que apenas ha comenzado, ¿eh?, sí, y, bueno, por tanto, pues, que es mejor esperar un poquito a precios mejores. Pues dejamos el mercado de renta variable y vamos a mirar ahora al mercado de materias primas, concretamente al oro, porque el viernes pasado el oro marcaba un nuevo máximo histórico y cotizaba por encima de los 2.194 dólares. Javier, ¿cómo ves el oro? Haznos un análisis técnico de su gráfico. Sí, pues mira, este gráfico es, bueno, de los más alcistas, ¿no?, porque después de esas fases de consolidación, ¿no?, que hablábamos antes, cuando tenemos ahí esa rotura, ¿no?, y además una rotura de nuevos máximos históricos, claro, aquí todo el mundo gana y poca gente o no hay nadie, ¿no?, digamos, que haya comprado por encima, ¿no? Por lo tanto, simplemente por eso, por ausencia, ¿no?, de venta y porque además es un valor, ¿no?, en tendencia y fugándose al alza, pues hay que intentar tenerlo en nuestras carteras, ¿no? Aunque es verdad que a veces con este tipo de activos, ¿no?, tan volátiles, ¿no?, es verdad que tratamos de quitarnoslo pronto en cuanto ganamos un poquito, pero, bueno, este tipo de activos creo que aporta, digamos, un poquito de variedad a las carteras, si se puede tener, ¿no?, pero, bueno, el que muestro es el oro físico en euros, es decir, que tiene efecto divisa que incluso le ha perjudicado un poquito, ¿no?, bueno, pues lo que ha bajado el dólar, ¿no?, en los últimos días, pero aún así, fíjate, es una jugada muy clara. El objetivo aquí ya es un poquito más difícil de determinar, ¿no?, porque, como digo, al final todo el mundo gana, aquí no hay unas resistencias definidas, por lo tanto, bueno, yo creo que es más bien para mantener. Este, insisto, este es el oro físico, ¿vale?, que cotiza en Milán. Tendríamos futuros, tendríamos, bueno, luego ya se puede replicar de muchas otras formas, ¿no?, pero los gráficos, el gráfico va a ser muy similar a este, ¿no?, es una fuga en una tendencia que es claramente alcista. Así que, bueno, mantener, mientras esté, en este caso, en este TF, por encima de 181, que podría ser, a lo mejor, un 1850, ¿vale?, dólares por onza, ¿no?, el, digamos, la referencia, ¿no?, para, pues, si alguien usa, ¿no?, ese precio. Así que, muy bien, disfrutar del viaje por ahora, claro. Pues, vamos a terminar mirando a un mercado y a dos activos que tienen muchas características en común con lo que acabas de decir. Son activos volátiles, son activos que están en máximos históricos y son activos que la gente se pregunta si hay que mantenerlos, como dices, como el oro, porque el Bitcoin cotiza por encima hoy de los 71.000 dólares, máximos históricos, pero es que, si miramos el Ethereum, la subida es casi más vertical y está a punto de tocar los 4.000 dólares. ¿Qué piensas de estos dos activos, Javier? Sí, bueno, nos fijamos, efectivamente, nos fijamos en el Bitcoin, ¿no?, que parece, es como con NVIDIA y los semiconductores, que parece que no hay más empresas en el mundo. Pues, aquí pasa un poco lo mismo, parece que no hay más criptos que el Bitcoin. Evidentemente ya sabemos que sí los hay, entonces, pero es verdad que el Bitcoin es el mayor y el que al final marca un poco la tendencia del resto, ¿no? Pero, claro, siempre va a haber ganadores y perdedores, como en todo, o grandes ganadores y ganadores, no simplemente. Entonces, en este caso, el Bitcoin está haciendo una continuación, ¿no?, de esa tendencia azista, pues, de libro. Hablábamos de, bueno, cuando estaba, ¿no?, en esos niveles de 40.000, bueno, pues no perder los 39, bueno, pues nada, evidentemente ya lo ha, vamos, más que desbordado cualquier expectativa, yo creo. Azista, así que, bueno, pues hablábamos, intentar mantener activos que a pesar de su volatilidad, claro, son azistas y fuertes y en este caso el Bitcoin, pues, cumple cualquier, digamos, premisa, ¿no?, en ese sentido. La única pega, es verdad que el riesgo, claro, es un activo tan volátil, pero es mayor del 30%, mayor del 30%, ¿vale?, cuando digo riesgo, digo distancia de media al precio, ¿vale?, entonces ahí a lo mejor se está sobrecalentando, ¿vale?, entonces aquí sí que quizás interese ir subiendo ese stock de beneficios, ¿vale?, semana a semana, ¿no?, en el mínimo de la semana anterior y que nos saque ya, pues, bueno, pues al precio que estime el mercado, pero sí, ya sí que compensan un poquito ir arrasando ese stock porque ya a lo mejor, pues, no sé, le queda una, dos, tres semanas, yo que sé, ¿no?, y luego ya consolida. Así que, bueno, en este caso, pues, enhorabuena al que esté por ahí, pero hay que ir pensando en, bueno, pues en quizás ya asegurar parte de esas ganancias, ¿no?, y Ethereum es lo mismo, ¿vale?, simplemente quería mostrar el gráfico, mismo análisis, 36% de riesgo, un poquitín mejor, ¿vale?, que el Bitcoin, pero la, el análisis, la conclusión, es la misma, yo iría subiendo stops para realizar beneficios. O sea, mismo riesgo en Ethereum que en Bitcoin. Sí, muy similar. Pues nada, nos quedamos con ese análisis de las criptomonedas. Javier Alfa y Hace, como siempre, todo un placer y nos vemos la semana que viene. Igualmente, hasta la próxima. Chao. Chao.